Este que sigue, no se las voy a presentar, porque creo que ya la conocen, así que solamente les voy a pedir que si la saben, la canten con nosotros muy muy fuerte. Porque cada noche que esperé, cada fallo y averito que crucé, porque se va confiado a mi favor, y un segundo de mentirme te encontré, te encontré. El corazón se me desalva, me haces bien, me sientes no sé sentir, creo en ti y en este amor, que me abuelvo y destruirme, que eres como mi caridad libre, creo en ti y en mi dolor, sé que dos kilómetros atrás, y es fantasmas yo, por fin está en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un sueño que en tus brazos se acabó, cuando estaba medio pan solita y bien, y en este amor, y el silencio se encontraron con tu amor. Te de seguir, y me escribiste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro, creo en ti. Y en ese amor que me ha vuelto indestructible, que de todo mi caída libre creo en ti, y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mi fantasma soy, por ti me está en paz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.